¿Qué onda, chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de su canal. ¿Qué onda, chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de su canal. Hace todo. ¿Qué onda, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Me tengo un gallito. Ajá, ¿por qué estabas durmiendo en la tarde? Ajá, me estaba echando una siesta. Reparadora. De belleza. Sí. Oigan, pues, bienvenidos nuevamente a otra semana más de su canal Hace Todo. Y en esta ocasión, la verdad es que yo en lo personal estoy muy emocionado porque a mí me gusta mucho el tema del unboxing, de que el bonito juguete y la cosa bonita para abrir. ¿No? Ajá. Ajá. Y entonces, pues, en esta ocasión toca... ¿Qué toca? Toca... la puerta. Toca ver una hermosa casita. Ajá. Toca ver una hermosa casita, como lo dijo Martín. Y, miren, venimos así como ad hoc, ¿ah? Al tema. Ja, 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 ja. Al tema. Y, pues, bueno, pues, el día de hoy, y como ya lo vieron en la... en el título y la descripción del video, nos toca hacer un unboxing de una reedición que sacaron de Playmobil de La Mansión Victoriana. Mira, esta... quiero, quiero contar como el contexto antes de que saquemos las cosas. Ok. La Mansión Victoriana la sacaron por primera vez en 1989, a finales del 89, principios de los 90, y la lanzaron como una serie que era la serie rosa de las casas de muñecas de Playmobil. Entonces, comenzaron a lanzar toda esta serie y, de hecho, empezaron a lanzar 16 sets de los 33 que iban a ver o de los que se lograron hacer en ese entonces y sacaron tres diferentes tipos de mansiones. Después se agregó otra que era de color amarillo, pero, básicamente, las originales. Era la 5300, la 5301, creo. Y la 5301... tengo aquí mis apuntes. La 5301 era la amarilla y la 5305 era la versión que vamos a abrir en este momento. Bueno, en este momento no, en un ratito. Y las otras, o los otros sets que sacaron fueron la recámara de la Casa Victoriana, la recámara de los niños, la cocina, el comedor, la sala del abuelo, que tenía un viejito. Sí, en un sillón con una chimenea. Y les vamos a estar poniendo aquí las imágenes para que vayan viendo las referencias. Qué padre, ¿no? Los de Playmobil. Ajá. Piensan en todo. Sí, la verdad es que sí, estaba muy padre porque, de hecho, sacaron también una versión de una casa mucho más pequeña que se llamaba La Pau. Y esa casa pequeña venía a una casa así, así literal, nada más de 4x4. Pero esa casa traía una reja, venía con una carcacha y venía con un carruaje victoriano. Entonces venía todo ese paquete. Y la verdad es que actualmente es muy complicado conseguir estas piezas porque solamente en grupos, hay grupos en Facebook que se dedican a revender cosas de Playmobil o solamente en eBay. En eBay yo he encontrado algunas piezas de Playmobil en eBay. Pero este tipo de referencias que son como más antiguas, como más de colección. Entonces en su momento las mansiones victorianas estaban muy elevadas de precio y actualmente antes de que Playmobil lograra o decidiera hacer esta reedición de las casas victorianas los precios eran muy elevados y más en estos grupos de Playmobil. El año pasado, a mediados del año pasado, empezó a anunciar que iba a sacar estas reediciones de estas dos mansiones. Sacó dos mansiones y sacó algunos de los sets, de las recámaras, del baño, la cocina, algunos elementos que conformaban la casa. Y a principios de este año, ya en México ya lo podías comprar. De hecho, las mansiones victorianas las puedes comprar solamente por la página de Playmobil. No las puedes encontrar en tienda, pero sí es venta directa en la página. Ah, ok. Entonces, así es como nosotros la conseguimos. Actualmente está en un precio de $4,050 pesos más o menos. Eso es lo que costó y a nosotros nos costó $3,999. ¿$4,000 que son como $200 dólares? Más o menos, sí. Entonces, si quieren, pueden checarlo directamente en la página. Ustedes ponen Playmobil México y ahí entran, ingresan a la página de Playmobil. Y le ponen en el buscador mansión victoriana. Y ahí les van a mostrar las dos versiones que tiene. Y algunos sets que son de la mansión. Ok. Si las compras en eBay, ¿sabes si al momento de ingresar al país se retienen por impuestos? Sí. ¿Sí? Sí. En algunos casos sí, depende del vendedor. Ok. Porque a mí me tocó comprar en algún momento un circo de Playmobil y ese se retuvo por lo de los impuestos. Pero después el vendedor los pagó y la libera. Ah, ok. Entonces, pues bueno, depende de ustedes de cómo la busquen y en dónde la busquen. Yo les recomiendo que sean en sitios oficiales. Y si es en algún grupo de Playmobil que pidan referencias de sus vendedores para que después no les vayan a hacer como... Chunchullo. Chunchullo. Entonces, pues menos... Menos chat. Menos charla. Menos acción. Exactamente. Esta es la caja. Digo, obviamente, pues como la compramos directamente de Playmobil, pues sí viene las cintas. La caja café. Ajá. Entonces, Martín, haznos el honor. Destroza la caja. Y pues miren, aquí está la caja. Ya la logramos sacar. Y esta edición es la 7891. Y cuando compras directamente en la página de Playmobil, te regalan un muñeco. Y ese muñeco es un muñeco que le puedes cambiar como la ropa o lo puedes vestir como tú quieras. Y viene un traje como de karate, que no entiendo por qué. Y luego trae un cambio como de señora rica, dice Martín. De señora rica victoriana. Ajá. Viene, obviamente, también el manual que te... Bueno, más bien, no es el manual, es el... Es como un catálogo, ¿no? El catálogo. De cositas que ya tienen. Ajá, exactamente. De las cosas que anda... Que vende Playmobil. Sí, pero luego esos catálogos son así como nada más de... Este... Enteres en lo que hay porque lo buscas y nunca está en ningún lado. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Pues esta es la caja. Es bastante grande. La caja no es tan grande, pero la caja sí. Y si la volteamos... En la parte de atrás viene algunas figuras, o digo, perdón, viene algunas imágenes de algunas de las partes de la casa victoriana, como la entrada, como una de las habitaciones. Entonces, el pórtico sería la entrada, la terraza, otra habitación y viene acá, pues que las piezas se colocan así fácil, ¿no? Y acá vienen las referencias que están anunciando con esta revisión, que es lo que les decía. Les decía que sacaron el comedor, sacaron el cuarto del bebé, la cocina, la terraza y el cuarto de los niños. Hace falta otras, otros sets que también salieron, que es la recámara de los papás, el baño y la que les decía del abuelo. Entonces, pues vamos a abrirla. Aquí estaba el lómenos. Ajá. El demandando amor. ¿Emanando amor? No, demandando amor. Ah, ok. Acá dice que lo tienes que abrir con tijeras, pero no. Pero no le hacemos caso. Ajá. Usted sí hágalo bien en su casa. Ajá. Y cabe mencionar que en la parte de enfrente dice que trae 403 piezas, que pues vamos a ver. Y es para edades de 4 a 10. Ajá. Ya no podemos jugar con él. Ajá. 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 Y pues bueno, de entrada lo que podemos ubicar o encontrar en este, en esta nueva edición, es el manual que viene aquí con algunas de las piezas de las cortinas. De, eh, los vienen los cuadros, las, los cortineros, viene unas piezas de los, este, ¿cómo se llaman estas cosas? De las macetas. Eh, podemos encontrar acá, estos son los barandales, barandales del techo. ¿Del techo? Ajá. Sí, ahorita, ahorita te digo de dónde. Esto no sé qué sea, nunca lo había visto, pero... Y, la verdad es que creo que esto está un poco más chapa que la primera. Ahí está más chapa. Porque siento como el material un poco más corriente, pareciedero. Ajá. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Este, ahí tienes las macetas, viene también por ahí las macetas. Estos vienen, es el papel tapiz que viene de, que va dentro de las habitaciones. Vienen las columnas. Vienen estas cosas que van las esquineras que son de... Del techo. Del techo. Ajá. Eh, vienen más columnas. Los pisos. Más pisos. Y... Viene otra cajita. Bueno, vienen más cosas acá. Pero viene otra cajita. Que esta cajita... No sé qué traiga, pero ahorita lo vamos a descubrir. ¿No se abre de la orilla? No, se abre de aquí. Así. Y de acá, también así. Aquí trae como una cosa para que lo abras, ¿no? Sí. Como inventado. Ajá. Como una... Ay, como una pestaña. Y todos esos son los elementos de la caja. Ah, estas son como ventanas. Ajá. De la señora chismosa. De la señora chismosa victoriana. Como que más ventanas. Marcos de puertas y ventanas. Marcos de puertas y ventanas. Ajá. Ah, esta parte de aquí, esta caja, trae todos los elementos de los arcos, de las puertas y la parte de las escaleras, las escaleras en sí, el piso y la parte del techo. Entonces, esto lo vamos a hacer para acá, tranquilo. Ahí están las... Sí, como marcos de puertas, de ventanas, ¿no? Ajá. Pero son como de las ventanas que están en las... Estas bellas. ¿Cómo se llama cuando tienen así las casas? Las enaguas. Ajá. Las enaguas. No son enaguas. Son las... Ay, se me fue el nombre. Pero es algo de aguas. Ajá. Vienen las otras de aguas que dice Martín. Este es el marco de la reja de la entrada. Vienen un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. La verdad es que sí, no dudo que sean 403 piezas. Más señoras ricas. Ajá, la señora rica y su esposo. El señor rico. El señor rico. Exactamente. Y esta es la... Las escaleras de la entrada. Esto va aquí. Y pues bueno, ahorita lo vamos a armar para que ustedes vean. Y les vamos a explicar un poco más acerca de esta casa. Gracias a Victoria, Ana. Entonces, nos vamos a armar. Gracias. 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 Esta es la parte exterior. Digo, creo que ya lo pudieron apreciar un poco en el video rápido. Lo vamos a girar para que lo puedan ver. Esta es la terraza. La entrada. Y por la parte de adentro, pues podemos ver la entrada, que es esta de acá, donde están las escaleras para subir al ático. La otra habitación, donde podemos colocar, regularmente en esa habitación pueden acomodar la cocina. ¿La cocina? ¿La cocina? Ajá. Sí, de hecho. Ah, es que nada más son dos habitaciones, ¿verdad? Ajá. Sí. No, perdón. Es una casa de Infonavit. Ajá. Se cancela. La cocina en este tipo de casas, que son como pequeñitas, la pueden poner de este lado. Digo, ya cada quien es dependiendo de los gustos de cómo la quieran amueblar. Una cocina integral. Ajá. Ajá. Y el baño, lo pueden poner en el ático, junto con la recámara. Y acá, en esta última habitación, se puede poner la sala comedor, o la pura sala. Este... Estos son los personajes que vienen. Viene una dama morada. Y este, que es como más forajido, que dice Martín que es como un forajido. Y sí, tiene razón. Pero trae su bastón. Y este... Y esta señora, pues en teoría debería traer como una bolsa, pero no trae nada. Solamente su sombrero con plumas. Y la señora rica. Y la señora rica que tiene por allá, Martín. Allá adentro. Ah, está allá adentro. Ajá. Ajá. Ah, ok. La dama rica, que está como por ahí, en alguna habitación. Esa es la que venía de regalo. Digo, cuando compras en Playmobil, te dicen... ¿Quieres un muñeco de regalo? Si ven que se está moviendo otra vez la cámara, es porque Concho pasó. Ajá. y movió el tripié pero bueno no, no ya como les decía la otra muñeca color rosita esa viene de regalo regularmente cuando ustedes compran artículos alrededor de, bueno arriba de creo que mil pesos 700 mil pesos, algo así 700 mil pesos no, 700, perdón 700 coma mil pesos les dan de regalo una pieza que la puedes armar así o traía un traje de karate esas las puedes personalizar como tú quieras y también de policía ajá, y también de policía lo que cabe mencionar de esta casa son los detalles como por ejemplo los pararrayos que vienen en cada una de las de las techumbres hay que voltearla, ¿no? ajá bueno, el papel tapiz que lo están viendo también ajá las cortinitas las cortinas que son de esta tela terciopelo ah, no es cierto fieltro no, hay fieltro es de fieltro y este cabe mencionar los pararrayos que son de plástico flexible los la primera edición los los pararrayos eran de plástico más rígido más rígido nos llevamos una pequeña decepción ¿por qué? porque todos los techitos de aquí son de este como de impresión 3D entonces se nota ¿no? si se nota así como la impresión 3D de hecho creo que muchas de las paredes me atrevería a decir que casi toda la casa es como de impresión 3D porque si se nota y no sé la calidad creo que si baja mucho es muy parecida obviamente a la primera edición pero si baja muchísimo la calidad creo que Martín quedó un poco sorprendido porque ya le había yo dicho desde hace mucho es que la casa victoriana la mansión victoriana y él me decía es que ¿como para qué? pero ahorita que la estábamos armando me dijo creo que si está padre o si la verdad es que yo nunca había tenido una casa de muñecas y como que nunca me llamó la atención y las que veía en películas y esto y gente que está como obsesionada con estas cosas la verdad es que como que no le encontraba mucho sentido pero ya cuando las ves así en vivo y ya ves los detalles así mínimos la verdad es que sí están muy 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 padres o sea la verdad es que ahora entiendo por qué les gusta jugar con las casitas vale la pena la verdad y si tienen los sets para modularla de verdad créanme que se ve más chula mira aquí así como de pueden jugar y así de ding dong y ya y ya sale la señora rica exacto buenas tardes sí no gracias ajá le traemos la palabra del señor no gracias pero y bueno tiene otras otros detalles como por ejemplo los las flores sí están sí sí costó un poco de trabajo meterlas porque se salían pero este pero también están padres la verdad es que están bien bien padres el chequen la maceta la maceta como de lecho está está muy padre está muy bien hecha y pues no sé el papel tapiz es cartón es cartón y se tiene que pegar con unos stickers que vienen ya incluidos que los pones y digo y si lo vieron en la cámara rápida pudieron notarlo le pegas los stickers y los adhieres a las paredes de la de la casa no sé si quieras mencionar algo pues de dimensiones sí es bastante grandecilla que serán unos una dos manos y así de una dos tres y así tres y media manos ajá y de alto una dos tres manos sí o sea me encantó tu tu dimensionamiento pero sí más o menos las dimensiones son como de 60 centímetros como por 30 y de altura ha de ser como unos 45 centímetros más o menos y esto que es la casa chica es la casa chica sí esta es la casa chica la de la comadre lo que yo les mencionaba en un principio y lo que te decía de la de la famosa FAO la famosa FAO nada más viene esta parte este cuadrito hasta aquí o sea es nada más esto entonces a mí la verdad es que estoy bien bien contento aunque sí estoy desilusionado por la calidad del material pero por lo demás me encanta entonces pero el material ya es es el mismo que tiene el ahí sí otra vez fue taquito el material es el mismo que ya tiene la casa de Scooby-Doo ¿no? ajá exactamente sí es es igual el material pero es es que si ya es impresión 3D y entonces pues sí sí está está mona sí sí está padre esto las rejas de acá arriba la original vienen como de un plástico más rígido también este es mero plástico así sí es un poco más este flexible ¿no? ajá y como que un poco más delicado ajá hay cosas que sí como que póngale ahí como que un poco de cuidado para que no vaya a romperlas porque sí se ve que se pueden romper fácil sí de todas formas ahorita terminando el video les vamos a hacer una toma como la que hicimos con la de Scooby-Doo para que la puedan ver a más detalle y más de cerca tanto por fuera como por dentro pero bueno pues queríamos mostrarles esta pequeña casa de Playmobil que es la habíamos dicho 7891 la referencia de la reedición que sacó Playmobil este para para lanzarla este 2022 entonces ¿vas a jugar con ella? ajá ok pues les agradecemos una vez más que nos hayan sintonizado que nos hayan sintonizado y no olviden suscribirse al canal denle like comparten el video y comente y díganos si les gustó o no la casa si la comprarían o no alguna pregunta duda ajá que tenga nos puede decir y con gusto se las conté aquí viene el supervisor de calidad sí y de hecho ya volvieron a mover la cámara pues bueno antes de que nos tiran la cámara nos vamos a despedir y nos vemos la siguiente emisión con más adiós y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.